Ahí teníamos la opinión de la población y se me vino a la mente que el presidente de Evo Morales en algún momento comentó de que este beneficio realmente iba a favorecer a los más necesitados. Y es algo que se replica en una de las primeras personas, que dijo yo soy una persona que no tiene un seguro y en lo personal me beneficia. Sin duda beneficia, pero estamos hablando en esta ocasión si realmente este seguro universal de salud, pues como todo proyecto tal vez en un inicio tiene falencias y tal vez identificar cuáles son para que se vayan mejorando posteriormente. ¿Ustedes han tenido algunas reuniones con los diferentes directores de diferentes hospitales para hacer un intercambio acerca de esta experiencia? Lamentablemente el director del CEDES no ha convocado, tendría que ser siendo la máxima autoridad del departamento convocar a los, digamos, tanto los administradores regionales, que son la máxima autoridad nosotros en tanto las cajas como puede ser la caja Cordis, la caja de seguro de caminos, bancaria, cualquier caja. Lamentablemente no hemos sido convocados para determinar cuáles son las complicaciones, implicancias que nosotros tenemos que hacer. Lo han dado por hecho de que ha salido la ley y no hemos tenido coordinación. Desde ese momento nosotros que tenemos que responder con el tema municipal, nos hemos acercado por nuestra par para verificar cómo vamos a trabajar. Y ahí hemos hecho claro de que el seguro universal no va a tocar a las cajas nacionales de salud. Y entonces desde ese momento nosotros tomamos al paciente del seguro universal como un paciente externo a nosotros y si en caso hubiera que atenderlo, lo convocamos como particular en el tema y no lo atendemos. Es decir, la población para que esté al tanto, porque yo no lo sabía, la caja nacional de salud no se presta a atender o no se presta al seguro universal de salud por una ley. Por la constitución, desde la constitución y la ley 1152 que se emplaza la ley 435 del seguro integral de salud que era de Zoom. Básicamente si uno va a la caja nacional de salud lo van a derribar a otro hospital. ¿Cuáles son los hospitales a los que debería acudir una persona en la sede de Potosí, por ejemplo? Primero tiene que afiliarse al centro de salud más cercano. Si usted vive en San Roque, tiene que afiliarse al centro de San Roque. Si usted vive en Villa Armonía, al centro de Villa Armonía. Partiendo de ahí, de ese primer nivel, según a lo que usted tenga, la enfermedad que usted padezca, lo derivan a un segundo o a un tercer nivel. Es decir, primero uno debe ir al centro de salud más cercano a su barrio. Exacto. Lo primero. Lo primero. Afiliarse allá, seguramente con todas las características, solamente alcalde de identidad. Y una vez que sea afiliado, ellos según a lo que usted tenga, entonces le derivan a un segundo nivel o a un tercer nivel. Es ahí donde, digamos, ellos tienen que resolver las enfermedades, todas las enfermedades, patologías que les llegan. Hay especialidades en Potosí que no tenemos, lamentablemente solo recibimos ASOS, en algunos casos que son médicos residentes que han terminado y que están atendiendo, ya especialistas, pero están atendiendo en los hospitales. Entonces, pero no tenemos todas las especialidades y también ese es otro problema del seguro universal. Y cuando llegan a la Caja Nacional de Salud se encuentran con que no pueden ser atendidos. Claro, hay una protesta a veces, porque es urgente a veces lo que tiene que ser resuelto. Pero según la ley 11.52 y la Constitución, las cargas de salud ya no pueden atender el seguro universal. Básicamente quedamos con la conclusión de que este seguro universal de salud puede que tenga falencias, debido a que aún lleva poco tiempo en nuestro país. Imagino que se irán subsanando las debilidades en este aspecto. Sí, nosotros creemos, pero que es a largo aliento. Ahorita la capacidad económica del país de contratar ítems no es, digamos, correcta. Nosotros recibimos por crecimiento vegetativo al año 40, 50 ítems, que es insuficiente. Entonces, multiplíquelo usted que cada uno gane mil bolivianos, por decir, son 5 mil por 12 que tienen que percibir más. Si desde ya antes había largas esperas en los hospitales, no me imagino cómo estar ahora. No me he enfermado todavía. Claro, pero es precisamente, usted que digamos no tenía un seguro, tiene que acudir ahora a este seguro porque a la caja ya no va a venir. Los partos, por ejemplo, ya no entran en la caja. Antes teníamos, por decirle, mil 400, mil 500 partos, pero ahora hemos bajado a 900 y vemos que todos nuestros asegurados.